Lamentablemente son los peledeístas. Los peledeístas no han tenido tranquilidad después de la fulminante derrota electoral. Ya se habla de renovación, se habla de cambios que son necesarios. Eso que decía Jaime David de que no hay que buscar culpables no es cierto, claro que hay que buscar culpables. Y hay que hablar de cambios significativos, de renovación para que esa entidad política pueda mantenerse en el mapa electoral. El pelede quedó reducido a menos de un 11% en estas elecciones. Una votación pírrica, pírrica. Y la mejor forma de mejorar es haciendo cambios. Cambios de imagen, cambios en la operatividad, cambios en la dirección. Y cuando hablamos de dirección hay que renovar el comité político. A los dinosaurios hay que sacarlos de ahí. Que son muchos, ¿no? Hay que cambiar el comité político. Quien dio el primer paso fue Sabiñón. Castillo Sabiñón, senador. Renunció a su militancia al comité político. Él va a trabajar desde el comité central y cree en la renovación del PLD. Yo creo que otros miembros del comité político también tienen que hacerlo. Y miren que él es de los más jóvenes en el comité político. De los que fueron ingresados en el proceso interno pasado, en el congreso pasado. Y él decidió renunciar al comité político para darle paso a la renovación. Yo creo que esto es significativo y los demás tienen que hacerlo. Si los demás tienen que hacerlo, los demás tienen que dar ese paso. Si el PLD mantiene la dirección actual, está destinado a desaparecer. Por ejemplo, acá en San Francisco de Macorís, la dirección del PLD tiene que ser modificada, cambiada también. En todo el país. Hay una buena noticia y es que Danilo Medina y Charlie Mariotti dicen que no van a repetir. En sus cargos. Como presidente y secretario general. Ellos también van a apostar a las nuevas generaciones. Y qué bueno. Que se piense de esta forma, que se piense de esta manera. Si el partido de la Estrella Amarilla no hace los cambios necesarios. Está destinado a desaparecer. Está destinado a convertirse en un PRD cualquiera. En una bisagra cualquiera. En un partido reformista cualquiera. Y ahí es donde no debemos llegar. Ahí es donde no se puede llegar. Hay que mantener el sistema de partidos en República Dominicana. Hay que fortalecerlo. Porque esto fortalece la democracia. Y se tiene que hacer.